Hoy es un gran día para México, finalmente Vacaciones Dignas será una realidad para más de 22 millones de trabajadoras y trabajadores de este país. Felicidades compañeras y compañeros. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputado. Estoy muy orgulloso de la propuesta que desde la bancada naranja impulsamos la senadora Patricia Mercado y su servidor. Desde febrero de este año, cuando presentamos esta iniciativa, generamos un parlamento abierto en el Senado donde invitamos a los principales organismos empresariales, a muchos y a los más importantes sindicatos, pero sobre todo a las y los trabajadores, para escuchar, para conocer y para que supieran que estábamos trabajando en un dictamen que le vamos a cambiar. La voz de millones de trabajadores, sindicatos, empresarios y sociedad civil está representada para saldar de una vez por todas una deuda histórica que tenemos con la clase trabajadora de este país. Quiero aprovechar este espacio para reconocer tan importante labor que han hecho ciudadanos, activistas, líderes de opinión, políticos, medios de comunicación, organismos empresariales, sindicatos y todos aquellos que han ejercido presión y empujado con la intención de mejorar los derechos laborales de las y los trabajadores para que esto el día de hoy se esté convirtiendo en una realidad. A partir de la votación de hoy, las vacaciones serán duplicadas en el primer año elaborado. Serán 12 días de vacaciones desde el primer año y no los seis días que se tenían por ley. Esta es una reforma pendiente a la ley del trabajo que tenemos desde hace más de 50 años. Desde 1970, año en que fue publicada la Ley Federal del Trabajo, nunca se había hecho una modificación por concepto de vacaciones. La deuda histórica es evidente y reconozco que como en muy pocas ocasiones se logró un acuerdo entre todas las representaciones en este Congreso para dar frente a la lucha por los derechos laborales de todo nuestro país. Fue un paso pequeño, pero sin duda es un gran paso. A la sociedad civil les digo, sus reclamos aquí sí están escuchados y son tomados en cuenta. A los trabajadores les digo que este pequeño paso es sólo el principio de una lucha mucho más grande que estaremos dando mano a mano. A los empresarios que de buena voluntad apoyaron esta iniciativa, les agradezco y les digo que seguiremos legislando y creando los mecanismos para fortalecer las condiciones del mercado laboral de este país. Nuestros compañeros legisladores en el Senado esperan de nuevo este proyecto para que, de ser posible, la siguiente semana pueda ser votado y se aprueben las modificaciones que recomendamos desde este recinto. El primero de enero de 2023 será una realidad. Millones de mexicanos duplicarán el número de días de vacaciones pagadas en su primer año, porque esto no sólo se trata de descansar, es combatir los problemas de salud mental, de estrés laboral. Esto va mucho más allá. Les digo a las mexicanas y a los mexicanos, los grupos parlamentarios lo hemos entendido de esta forma, porque aquí en la Cámara de Diputados la voluntad política sí existe y se dejaron de lado los colores e ideologías y todo en beneficio del pueblo de México. Y aquí quiero reconocer al presidente de la Comisión del Trabajo, a Manuel Valdenebro, por su voluntad para construir. Felicidades, Manuel. Mi reconocimiento en especial también a la bancada que represento, la bancada naranja, la bancada que pone a las personas al frente y sus causas al centro. Pero sobre todo porque siempre han estado ahí. La bancada siempre va a impulsar y va a haber por los trabajadores y las trabajadoras de este país. Hoy es un gran día para México. Hoy saldamos la deuda histórica con la fuerza laboral. Hoy ganan los trabajadores. Hoy ganan los empresarios. Hoy ganan los sindicatos. Hoy ganan todas y todos los mexicanos. Hoy ganamos todos. Hoy tenemos vacaciones dignas ya. Muchas gracias. Gracias, diputado Sergio Barrera Sepúlveda. Y tiene el uso de la palabra la diputada Margarita García García del Partido del Trabajo.